El Evangelio de San Lucas Queridos hermanos y hermanas del Evangelio de San Lucas, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación del dinero, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manténganse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saben ustedes que hoy estamos cerrando un ciclo litúrgico porque mañana empieza el Adviento, o sea, mañana ya comenzamos un nuevo ciclo dentro de este recorrido que con el Señor hacemos en el año. Y hoy precisamente el Señor al terminar nos dice que hay que estar en pie despiertos, como esperando siempre lo mejor. Nuestro hogar no es una tumba fría y vacía, nuestro hogar es el seno de Dios, es el cielo, es la salvación, es el paraíso que el Padre nos ha preparado. Por eso dice la primera lectura que corren ríos de agua viva que vienen a purificar las aguas muertas o pútridas, es decir, que vienen a darle vida a nuestra historia. Por eso entonces, dígamosle al Señor que hoy queremos darle gracias por su compañía, por su luz, que definitivamente Él es nuestra vida, Él es nuestra verdad. Gracias, Señor, por permitirnos seguir avanzando en nuestro tiempo, viendo tal vez lo que no habíamos visto jamás, estando a la expectativa de lo que tal vez nunca esperábamos que pudiera suceder, tal vez cambiando muchos aspectos de la vida con estas nuevas oportunidades que trae la existencia. Pero contigo, todo ello, Señor, es posible vivirlo. Que el Señor te siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.